El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tiene como origen el asesinato de las hermanas Mirabal, tres hermanas de nombre Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas que fueron asesinadas en 1960 bajo la orden del entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo. El 25 de noviembre de 1960 fueron encontrados los cuerpos de las hermanas en el fondo de un barranco dentro de un jeep. Funcionarios de la policía secreta interceptaron el automóvil donde se transportaban. Fueron ahorcadas, maltratadas y lanzadas dentro del vehículo por un precipicio para que se creyera que habían fallecido a causa de un accidente automovilístico. Este hecho y los demás actos de violencia que vivía el país dominicano marcaron la historia, no solo de la República Dominicana, sino la gran parte del mundo. Aunque los reconocimientos por la lucha de las hermanas Mirabal no fueron enseguida, sí tuvieron un parteaguas en la búsqueda de una equidad de género.